La Marquesina, un del puente, la carretera, después hay unas colleras ahí donde la bolera mía, la terraza, que está también bajando. A ver si lo hacen, porque la curva es un peligro total, grietas grandes, los camiones, un peligro para autobuses, mira lo de los lagos, puede ocurrir aquí tranquilamente. Cuando venimos en un grupo afecta, porque muchos de los que no lo conocen nos avisamos unos a otros, pero bueno, los que no lo conocen siempre vamos a ir a la orilla, por ejemplo, para los coches que vienen por aquí. Con motos ahora hay muchísimas, muchas. O sea que es bastante peligroso esto, bastante peligroso. Aquí somos vecinos para pagar impuestos de otra manera, como si no existiéramos.